La víctima fue identificada como Liliana Morales Bernal, de 45 años, con señales de tortura y golpes en el rostro en una zona buscosa ubicada en el corregimiento de Costa Rica. Según Luis Alejandro Morales, la última vez que vieron con vida a su hermana fue el sábado pasado en horas de la noche, cuando Liliana estaba departiendo en un establecimiento público de esta localidad con un grupo de amigos. En rechazo a este caso, la comunidad llevó a cabo una marcha por las principales calles de este municipio, exigiendo a las autoridades celeridad en la investigación, mismo llamado que ha hecho el alcalde de esa población, Álvaro Domínguez, expresando su solidaridad con la familia de la víctima. Por otra parte, como Jesús Davici Fuentes Valencia, de 24 años de edad, fue identificado el joven que se accidentó el pasado lunes 5 de octubre en la Carrera 4 con Calle Novena, en el centro de Andalucía. Según las primeras versiones, esta persona se movilizaba a bordo de una motocicleta y al parecer colisionó violentamente contra un automóvil. Gravemente herido, fue trasladado hasta el Hospital San Vicente Ferrer y posteriormente remitido a la Clínica María Ángel de Tuluá, donde se confirmó su muerte tras varias horas de luchar por su vida. Agentes de movilidad y seguridad vial realizaron los respectivos procedimientos de levantamiento al cadáver y aperturaron la investigación en este lamentable hecho.